Digital B, Aka, Sweet B, Stowin Captain, que los estoy observando, miren, escuchen pa' que tiren, es mi manera de ser Yo espero que se cuiden, Stowin, The King, The Cool, The Remix ¿Cómo pretendes? Hablan de mi si no me conocen, no sean impacientes muchachos, no se sofoquen Entonces voy a explicarles de que se trata el corte, se trata de la envidia, ¿me entienden? Huelen mamotes, soy pasivo, como le dije en la otra entrega, pero quiero poner claro Así que paren bien sus orejas, el caso es que sea pasivo, no hagan lo que quieran Fue la sangre del guerrero, aún me corre por las venas Si eres mi amigo y me engañas, que no me des cuenta, pero si yo me dejo Te arranco la cabeza, tú aguantas lo mío, aunque tú no me soportes En mi tiempo libre mi hobby, era arrancar cocotes, has revelado como a tu pego el pesadilla Para correrle a mi flote, van a hacer falta canillas Cantar de cuya inteligencia detecta los destructivos, cuya potencia mental superando la de MacGyver Captain, que desobservando, miren, escuchen pa' que tiren, es mi manera de ser Yo espero que se cuiden, Snowy, The King, The Bull, The Remix Para ser honesto, sus rimas son incremento, conmigo no se comparen malditos, huele cemento De más algo usado es como ustedes, nunca yo me lamento, y paren el de oriqueo, lo dejan pa' otro momento No hago chat para con ustedes estar en conferencia, sino para demostrar que hay una puta diferencia Lo que ustedes están rimando ahora, ya lo he escuchado, un poco más diferente y un poco más refinado Raperito es como ustedes, mi letra siempre me crece, que ustedes son raperos, ninguno se me parece Quizás se lo he soñado, pero el sueño es celulado, que esto es lo real, el sueño para el pasado Vengan todos, uno a uno, como quiera, yo lo aniquilo de todas formas, seré el mismo, la mierda de su destino Que con esto de rapear se nace, mentira, eso se hace, duérmase de ese lado, y llévense de esa frase Voy a tratar de irme el paso, y de considerarlo, porque han cantado conmigo Trataré de no marearlo, vamos una, si quieren pa'lante, yo me quedo observando Cuando terminen, me despiertan, que sueños ya me están dando Stop them, que desobservando, miren, escuchen pa' que tiren, es mi manera de ser Yo espero que se cuiden, story, de game, de pool, de remix Error número uno, nunca le tiren a la snow, no se van a pegar conmigo, no soy famoso, cual es su show Que ustedes son los raper que meten mano, eso es bueno, pero donde ustedes meten mano, yo meto el cuerpo entero En tus canciones, son mentiras, creen que el río es más fuerte, y con lo mío, yo te supero un millón trescientos sesenta mil veces Como que es flow, te dejo tieso, como que es tu video maniquí, en tu pecho te doy la escena, como el chorro, es el nuevo beat Y darle a un cantante como yo, ese roneo, con la cárcel lirical que tengo a todos los avaleo Aquí los veo, con su estúpida rima fatal, para mí los de ustedes tiran, lo considero materia fecal Saben, que desobservando, miren, escuchen pa' que tiren, es mi manera de ser Yo espero que se cuide, es Tony, the king, the cool, the killer